Ay, mi luna Ay, mi luna Mi luna y un collar de regalo Ay, mi luna De este ya que yo he robado Ay, mi luna Ya no sé que yo me paso sin ti Me pinto con caroncilla y cartil Ay, mi luna Ay, ya no sé Ya no sé a la verita del río Ay, ya no sé Te espero, cariño mío Ay, ya no sé Ya no sé tengo ganas de que llegue Ay, ya no sé Y de pescante en mi red Ay, ya no sé Ya no sé que yo me paso sin ti Me pinto con caroncilla y cartil Ay, mi luna Ay, de Nardo De Nardo tiene mi luna un vestido Ay, de Nardo Que me va a quitarse el frío Ay, miralo Miralo esta noche y luna llena Ay, te espero Por entre los ojo de mi madre Ay, mi cielo La noche que yo me paso sin ti Me pinto con caroncilla y cartil Ay, mi luna Ay, mi luna Mi luna Mi luna sin ti no tengo alegría Ay, mi luna Ay, que amargo son mi día Ay, mi luna Mi luna se me nublan los sentidos Ay, mi luna Y de Nardo Y de Nardo Y de Nardo Y de Nardo Ay, mi luna Ay, mi luna Ay, mi luna No sé que yo me paso sin ti Me pinto con caroncilla y cartil Ay, mi luna Ay, mi luna